Buenas noches queridos hermanos, bienvenido a nuestra oración de completa hoy martes 19 de diciembre 2023. Hoy el ángel Gabriel anuncia al sacerdote Zacarías el nacimiento sobrenatural de Juan el Bautista que prepara la misión del Mesías. Dios en su amorosa providencia prepara el nacimiento de Jesús con el nacimiento de Juan el Bautista. Aunque Isabel era estéril, no importa, Dios quiere hacer el milagro por amor a nosotros, sus criaturas. Pero Zacarías no manifiesta en el momento oportuno la visión sobrenatural de la fe. ¿En qué lo conoceré? pregunta él. Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. Tiene una mirada excesiva humana. Le falta la docilidad confiada en los planes de Dios, que siempre son más grandes que los nuestros. En este caso, ni más ni menos que la encarnación del Hijo de Dios para la salvación del género humano. El ángel encuentra a Zacarías como despistado, lento para las cosas de Dios como estando fuera de juego. Cuando ya faltan pocos días para la Navidad, conviene que el ángel del Señor nos encuentre preparados como María. Es necesario tratar de mantener la presencia de Dios a lo largo del día, intensificar nuestro amor a Jesucristo en nuestro tiempo de oración, recibir con mucha devoción la sagrada comunión porque Jesús nace y viene a nosotros. Y que no nos hace falta, que no nos falte la visión sobrenatural en todos los quehaceres de nuestra vida. Hemos de poner visión sobrenatural en nuestro trabajo profesional, en nuestro estudio, en nuestros apostolados, incluso en los contratiempos de la jornada. Nada escapa a la providencia divina con la certeza y la alegría de saber que nosotros colaboramos con los ángeles con los ángeles y con el Señor en los planes amorosos y salvadores de Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concebido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando llegue el tránsito esperado, y sigas sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. Salmo Odia. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Salmo 142. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atienda mi súplica. Tú que eres justo, escúchame, no llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Dios, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo todos los tiempos, los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma hacia ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíen por ti, Rayana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Primera de Pedro Sed sobrios, estás despierto. Vuestro enemigo, el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firmeza en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despierto. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despierto. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oración Ilumina, Señor, nuestra noche y concedernos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífora final de la Santísima Virgen Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropiece y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Hermanos, les deseo que tengan un feliz descanso. Amén.